Estoy llamando porque he escuchado muchas veces, o últimamente, he escuchado el proceso de cirugía despierto. Quiero saber si el doctor me puede orientar sobre eso, porque realmente le tengo mucho miedo a lo que es la anestesia. Repite, repite, repite el proceso, ¿cómo se llama? El proceso de realizarse cirugías estéticas despierto, o sea, con la persona despierta. No es conveniente hacerlo despierto, ni a mí que me fueran a hacer una cirugía quisiera estar despierto. Entonces, fíjate, cuando estás despierta, puedes tener más ansiedad, puedes estresarte, eso conlleva que suba la presión y entonces no es necesario que el paciente esté despierto. Sin embargo, hay personas que tienen miedo de que la anestesia antiguamente era siempre general, con gases y los pacientes tenían alguna complicación y dicen, ay, yo no me quiero dormir para no quedarme ahí, no me quiero quedar en la anestesia. Pero ya, modernamente, la anestesia es muy segura. Normalmente, se pone un bloqueo, se llama bloqueo peridural en el pecho, la paciente hace la anestesia esa parte, de los hombros al ombligo, y ya con eso se puede operar los senos. Y se combina con un sedante en el suero, le ponen un sedante y la paciente queda dormida. Si la llamamos, ella despierta, pero va a estar sedada, como que se tomó dos o tres botellas de vino. Imagínate, ahí está, borrachita, muy relax, para que sea una experiencia agradable. Claro. ¿Verdad? Que no sea nada, imagínate. Uno se levanta operado, doctor. Exacto, te duermes y te despiertas, listo. Es bastante confortable, pero despierta no es recomendable y prácticamente en ningún caso lo hacemos. Es imposible, no, claro que no. Lo que pasa es que hay gente que tiene miedo, doctor, un miedo es real. Mejor que no se opere hasta que no se sienta seguro. Exacto. Después que ya conoces al cirujano plástico, al anestesiólogo, al cardiólogo y a todo el equipo puede que sienta más tranquilidad. Doctor, porque esa es otra cosa que usted toma en cuenta, el perfil psicológico del paciente para hacerle cualquier tipo de cirugía. Es determinante. Sí. Podría calificar desde el punto de vista de los exámenes, desde el punto de vista físico, pero si está anímicamente mal, emocionalmente, tiene algún problema que no permita que se lleve a cabo bien la cirugía, hay pacientes que pueden calificar y luego de la cirugía, entonces o no están conformes o se deprimen por el proceso de recuperación. Hay muchos detalles que pueden, las expectativas hay que valorarlas y el factor emocional y psicológico es fundamental.